Adelante, escuchamos. Buena, buena. Sí, adelante. Sí, ¿cómo está el equipo? Muy bien, ingeniera, muy bien, adelante. Adelante. Adelante, ingeniera. Bueno, lamentablemente se cayó la llamada. Buenos días, adelante. Llame de nuevo, ingeniera. Muy buenos días, Julio. Un saludo a todos, Eligio Cleto, del municipio de Santo Domingo Norte. Adelante, Eligio. Lo primero es que la persona que asesinaron en el Torito en el día antes de ayer, entonces, recordemos que fue, independientemente que se diga de la presencia policial, pero fue la misma autoridad que estaba persiguiendo a este malhechón y que sepa él que en este municipio, aquí en Villamella, hay un coronel que ha estado trabajando arduamente y que con él se va a dar tarde o temprano. También, tú estás llamando aquí para justificar eso. También, nosotros decir, nosotros pedirle... No para justificarlo, pero para darle una manita al coronel. También, nosotros decir que en Semana Santa, a los jueces del Tribunal Electoral, que Dios lo ilumine y que Dios le abra la mente y que le limpia la mente, porque ellos están actuando por un mal camino, violentando la Constitución. Gracias por participar. Muchas gracias. Bien, buenos días, adelante. Buenos días, Jairo. Es que esa llamada se cae, parece que esa línea tiene problemas. Buenos días, línea internacional. Sí, muy buenos días. Yo realmente lo felicito por su programa. Gracias. Quiero darle una exhortación a espallar al presidente de la cadena. Y yo creo que hay como una desigualdad en cuanto... Porque todos tenemos opiniones, opiniones a favor y en contra a nivel político, pero yo le insulto a quienes que traigan el programa a una persona que defienda la división de Leónel Fernández también. Tenemos a Oli ahí, pero ustedes todos son, a excepción de Iberca, todos son presidencialistas. Entonces, deberían de poner a una persona que defienda la parte de Leónel también. Porque se esconden, pero en realidad son presidencialistas todos. Muchísimas gracias. Buenos días, adelante. Sí, está. Usted debería venir el lunes para acá. Sí. Buenos días. Buena. Ya va a ver si ahora no se cae. Adelante. Primero, primero, quiero referirme a lo del Monseñor. Yo creo que la Iglesia como que se está yendo fuera de lo que le corresponde, porque eso es toda una política decir que aquí hay dictadura. Aquí no hay dictadura, ni se acerca a una dictadura. Y miren que yo soy el leonelista en vez del costo. Y la Iglesia se está perdiendo, porque en estos tiempos de Semana Santa deberían estar recomendando a sus feligreses. Yo pensé que usted iba a llamar con otra decisión. Buenos días, adelante. Buenos días, adelante. Sí, adelante. Yo tengo más un reclamo que otra cosa. Nosotros los transeúntes, las personas que andamos diariamente en la calle, nos vemos en la obligación de denunciar cuando vemos algo mal. Por ejemplo, los síndicos de nuestro país, cuando hacen una obra, se la aplaudimos, es verdad. Pero cuando esa misma obra no ha pasado un mes y ya está destruida, dígase badenes, contenes, aceras, o es dejadez o es malversación del presupuesto, porque están invirtiendo mucho dinero y no le están dando calidad. Se supone que la austeridad es manejar con la menor cantidad de recursos con la mayor calidad. Gracias. Buenos días, Lili Internacional. Buenos días. Buenos días. Adelante. Adelante. Se escucha mal, pero adelante. Sí. Es que se escucha muy mal, lamentablemente. Escúzame, escúzame, que se escucha muy mal. Buenos días. Buen día, Julio. Adelante. Julio. Sí. Yo creo que Julio, José Lalu, Eury, cuando han tenido que decir cosas en contra del gobierno, lo han dicho. Ustedes son muy coherentes. La gente le gusta. Ustedes no son especialistas. Ustedes son comunicadores con mucha altura, que yo lo admiro. Gracias, Manuel. Ahora, aquí lo que está pasando es que aquí no se quiere reconocer que el presidente Danilo Medina lo único que hace es trabajar y trabajar y sus obras están ahí. Y es lo único que estamos haciendo los habilites y viendo las obras. O sea, no estamos en discusión, no estamos en Chile, es siguiendo las obras. Aquí todo el mundo ha querido que es reelección. Danilo no habló de reelección. Y mucho menos, aquí no hay dictadura, aquí no hay nada, aquí hay un gobierno democrático. Así que... Gracias a usted, gracias. Línea Internacional, buenos días. ¿Qué es el día, Julio? Sí, adelante, Domí... ¿Qué es el día? Sí, no tiene problema. ¿Qué es el día, la línea? ¿Qué es el día, Julio? No... No, no tiene problema. Domínguez, escúzame, que la línea internacional parece que tiene problema. Vamos a ver si lo resolvemos. Sí, tiene problema. Buenos días. Sí, sí, buen día. ¿Cómo se siente, Martínez? Bien, bien. Adelante. Qué bueno, hermano. Oye, hermano, yo le pido a mi compañero del PLD, especialmente a los danilistas, que lo de Víctor Gómez Casanova, la que Víctor Gómez llega es a dividir, es una persona que es donde todos los partidos políticos se han destruido, yo espero que ellos escuchen bien eso. Y con relación a lo de la dictadura, yo creo que es verdad que aquí no hay situaciones para tener temor a eso, pero el simple hecho de usted agarrar y que cuatro funcionarios que digan que estaban extorsionando a los miembros del Poder Judicial, y nadie ha salido a desmentirlo, además de que Reinaldo Párez también sale a meter un listo ajeno, que no es el de, a salir a resolver eso, eso está medio odontado. Bueno, pues gracias a usted. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, Julio. Ahora te escuchamos mejor, adelante, Domingo. Perfecto, bueno, antes que diera un saludo afectuoso a todo el equipo. Sí. Y reiterar mi fidelidad cien por ciento, que no me pierdo un solo programa. Gracias, gracias. José. Te escucho. Escucha esto que yo te voy a decir, una idea que yo tengo. Yo sé que el presidente y todos los políticos del país. ¿Cuál es la idea, Domingo? Escuchan el programa. Vamos a ver. Tanto dinero que se derrocha, que se malgasta ya. ¿Por qué, por ejemplo, el gobierno dominicano no viene, por ejemplo, a Harvard o al MIT y contrata los mejores profesores de física, de matemática y de las materias más importantes y los lleva a los fines de semana? Bueno, bueno, eso es difícil, eso hay que formarlo aquí, aquí hay gente, aquí hay muchísimos recursos humanos y en otros países también. Bueno, aquí la opción es irse del país, la que le dejo. Buenos días. Al más informado, Julio Martínez Pozo. Adelante, compañerazo. Al brillante José La Luz. Salud. Eury Anibelca. Y a Poli Matos. Oviedo, venador sur. Salud, Oviedo, buen día. Excelente participación del compañerazo Víctor Gómez Casanova en el programa, puntualmente diciendo los puntos, aclarando que continúa las autoridades del partido presididas por el ingeniero Miguel Vargas Maldonado en el PRD. Lo segundo, el candidato de la oposición, Luis Abinader, que no pega uno el pobre, debe ser mejor orientado, ya que él no tiene carisma, ya que ningún tema que toca Luis Abinader se convierta en tendencia, un candidato que te pasa por cualquier plaza comercial y nadie se para a saludarlo, nadie se para a tomarse una foto con él, porque no genera pasiones. Oviedo, pero tú has salido con Luis Abinader en algún momento. Perdón, Oviedo, perdón. Ese candidato que está ofreciendo lo que este gobierno está cumpliendo, de verdad que es penoso, debe cambiar de estrategia, de verdad, que Luis Abinader tiene que rodearse de personas que le sumen, que le sumen, que la gente pueda comprar su discurso. Pero es muy difícil que un hombre sin carisma y que no esté aportando temas que generen algo al país, que la gente le presta atención, es difícil que pueda progresar. Por eso, Julio, para terminar, esa encuesta que tú dijiste, que ese partido como está, que apenas un 20% que está cumpliendo... No medía a Luis Abinader, recuérdate que no lo medía. Luis es el candidato mejor posicionado en este país. Bueno, un partido que sacó un 26% en el pasado proceso electoral... ¿Y cuánto sacó Luis? ...y que está rotando el 20%, a verdad que es penoso. Bueno, cambio y fuera.